Pasan 34 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos en estudios con Ignacio Arrandonea, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, y Fabiana Larrobla, licenciada en Ciencia Política y excoordinadora del equipo de Investigación Histórica de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Ignacio, Fabiana, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La idea, lo decíamos al arranque de este programa, es, bueno, tenernos a los dos para poder intercambiar dos puntos de vista distintos, porque entendemos que se habla desde lugares distintos, hablamos la semana pasada con el fiscal especializado en delitos de deshumanidad, con Ricardo Percivale, también con Wilder Tyler, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y queríamos tener, por supuesto, la mirada de familiares, porque allí hay una cuestión personal que se toca con cada uno de estos hallazgos, y contigo, Fabiana, con quien todavía no hemos hablado en este programa, que estuviste así con Álvaro Pán en Info24, por el rol que ha jugado justamente coordinando el equipo de investigadores y lo que tiene que ver con todo el estudio de los archivos, ¿no? Así que, bueno, creemos que va a ser un intercambio fructífero. Bueno, primero que nada, teniendo en cuenta todo lo que decía Sofi, que la semana pasada estuvo asignada por el hallazgo de restos en el Batallón 14, preguntarte a vos, Ignacio, ¿qué significa para los familiares este nuevo hallazgo? ¿Cómo se vive este tiempo de espera hasta que se puedan conocer más datos para conocer la identidad de los restos? Empiezo por el final. Se vive con mucha ansiedad, ¿no? Por otro lado, bueno, ¿qué significa para nosotros? Significa que, primero que nada, que vale la pena seguir peleando por encontrarlo a todos. O sea, nos mintieron toda la vida. Nos dijeron, primero, que nos lo habían hecho desaparecer, que no había desaparecido acá en Uruguay. Después nos dijeron que los habían enterrado, desenterrado, vuelto a enterrar en el 14, que lo habían sacado, que los habían desenterrado, cremado y muy románticamente tiradas sus cenizas al mar. Y hoy, otro u otra compañera desaparecida aparece. O sea, nos confirma de que están, que están en predios militares, que ellos saben dónde están, y que los mandos militares siguen ocultando la información. De una forma cobarde, siguen ocultando la información, siguen con ese espíritu sádico de seguir torturando a no solo los familiares, y a toda la sociedad. Fabiana, pensando en estos, este sería el cuarto hallazgo que se da allí en el Batallón 14, después, bueno, el de Amelia Sanjurjo, que fue el más reciente, pero también el de Ricardo Blanco Valiente y el de Julio Castro, con anterioridad, ¿qué elementos en común hay entre estos cuatro hallazgos? Bueno, no podemos tomar todavía el cuarto, digamos, ¿no? Porque hasta que no tengamos algunos datos más, nosotros lo que sí sabemos, o por lo menos es la convicción, es que hay una variable temporal ahí que es muy importante, que tiene que ver con las desapariciones post-76, o sea, a partir del 77. Ahí lo que tenemos también es la participación del CID, en el caso de Blanco y de Castro, ahora en el caso de Blanco también uno puede decir que participó COA, o sea, ¿no?, una participación ahí conjunta, y en el caso de Amelia Sanjurjo, COA y la tablada, ¿no? Tenemos por un lado la Casona de Millán, que era el centro clandestino de responsabilidad del CID, digamos, y por otro lado tenemos la tablada, que era de OCOA. Bueno, ahí lo temporal parece claro, parece, digo, porque en realidad vamos a ver si no es perteneciente a los años 80, ¿no?, el hallazgo si no pertenece a los años 80. Pero de todas maneras es como, yo no quisiera dar cuestiones así como determinantes, pero el año 76 parece claro que perteneció a otro momento, ¿no?, otro momento represivo con otra zona de enterramiento definida, ¿no?, que es el 13, bueno, 300 Carlos, todos esos operativos. Acá uno podría decir que yo le comentaba, Ignacio, que es muy, es inevitable especular en esto de, bueno, si están de un lado del arroyo, del otro lado, capaz que sí, de un lado y OCOA del otro, ¿no? Si las similitudes, hay similitudes y cuáles son las diferencias, es inevitable especular, pero muy pronto. O sea, como, hay algo que se va confirmando, para mí que tiene que ver con lo temporal, ¿no? Ya con Sanjurjo, para mí eso temporal quedó, este, como clarísimo que había habido un cambio ahí en la estrategia, que había tenido que ver también con una, digamos, a medida que las agencias van operando, van, este, adquiriendo mayor experiencia, experticia, ¿no? Y bueno, y van definiendo también, este, lugares en base a esa experiencia. Entonces, eso sí me parece que es bastante claro. Ahora, claro, necesitamos más datos para poder decir y reelaborar, en todo caso, este, las hipótesis de, bueno, de cómo estas agencias operaron en lo que tiene que ver con enterramientos clandestinos. Claro, está la cuestión temporal, y el otro día hablábamos con Percivale y con Tyler, era el tema que mencionabas de la tablada, como lugar previo. Sí, este, pero ahí tenemos a la casona, ¿no? Nosotros de la casona sabemos poco también, y tenemos muy poco testimonio, o sea, estuvieron pocas personas, este, aparentemente allí, era del CID, ¿no? Este, y bueno, 77, 78, pero la tablada empezó con, con secuestros, como lugar de secuestro centro clandestino a partir del 77, bueno, y ahí estamos viendo, ¿no? Este, como, como hay esas dos agencias, porque me parece importante tener en cuenta que operan agencias, que tenían radios de acción distintos, aunque coordinaban entre sí, ¿no? Me parece que eso es importante también, ¿no? Y otra cosa que también hablábamos con Ignacio antes de entrar, es el tema de la planificación. Es claro también que acá, si alguna vez alguien pensó que esto podía ser azaroso, no, bueno, capaz que está enterrado acá, capaz que está enterrado allá, ¿no? Que hay una planificación, hay un cuidado en esto. Y, lo que sí me parece también otra cosa importante, es que eran agencias, una clandestina como COA, y otra que operaba en la clandestinidad para algunas tareas como el CID, que contaban con un personal estable y muy reducido, ¿no? Para determinadas cuestiones, o sea, para saber qué era lo que estaban haciendo, ese personal era estable y reducido, ¿no? Cualquiera pertenecía y estaba en esta área de operaciones o de inteligencia, ¿no? De estas agencias. Ignacio, para madres y familiares, bueno, ¿qué es lo que ven que tienen en común estos hallazgos en el 14? Y bueno, por un lado, bueno, la característica del enterramiento, o sea, la cal, después, digamos, hay una evolución, solo cal, después en estos dos últimos, la losa de cemento, o sea, coincido con Fabiana, en cuanto a que, bueno, que demuestran una planificación en los enterramientos, porque yo, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, es la Amelia Sanjurjo, rompieron roca para enterrarla, y eso tenía que haber una orden, porque si no, te corres para el costado, ¿no? O sea, estaba designado el sitio de antemano, o sea, para mí todo esto está planificado y es lo que nos asegura más de que la documentación existe, porque si estuvo planificado y había una coordenada donde enterrar, eso está documentado. O sea, no nos olvidemos, yo creo que hay cosas que son fundamentales, no nos olvidemos que Gavazo, cuando reconoce haber hecho desaparecer a Gomenzorio, dice que las órdenes vinieron de arriba, y todo esto fue planificado desde los más altos mandos, y todo servicio de inteligencia documenta todo, porque es la única, como actúan en la ilegalidad, la única forma de preservarse, la orden vino de arriba. ¿Y los hallazgos que se han dado, Fabiana, coinciden de alguna forma con la información que se manejaba en la Secretaría de Derechos Humanos por el pasado reciente? Bueno, nosotros no teníamos como equipo de investigación histórica, no teníamos acceso a información que tuviera que ver con lugares de enterramiento. Lo que nosotros hacíamos era toda esta otra investigación acerca de detenidos desaparecidos, y también otras dimensiones de la represión, como eran muertos, asesinados, también prisión política. Lo que sí, a nivel documental, lo que comenta Ignacio, es cierto que no se han realizado hallazgos documentales en donde esté claramente especificado. Pero es cierto también que no se han revisado los archivos exhaustivamente. Uno tiene la ilusión de que uno puede poner un programa de computadora, poner, ah, y aparece. Y la verdad es que mi experiencia trabajando desde el 2005 con archivos es que los archivos hay que leerlos. Hay que leerlos, los documentos hay que leerlos. Llevan mucho tiempo leerlos. Pero no te salva un programa de computadores que vengan a caerme arriba, pero que vengan a decirme lo que quieran. Realmente no te salva. Primero, porque el lenguaje militar no es el lenguaje que vos manejas. Bueno, la gente de Cruzar ahora está haciendo ese seguimiento, ¿no? De lectura y de búsqueda. Sí, desde el 2005 nosotros estamos diciendo que hay que leer los archivos. Y primero tenés que manejar el lenguaje militar. Saber, por supuesto, del contexto, porque si no es imposible que vos sepas de qué está hablando. Las documentaciones se separan. Cada agencia la archiva de manera distinta, según sus objetivos del momento. Los criterios de veracidad y de confiabilidad. Hay que conocer toda la tabla, ¿no? Y después hay que saber armar rompecabezas. Porque también es cierto que hubo destrucción de archivos, pero también es cierto de documentación. También es cierto que cada agencia a veces se manejó de manera distinta en esto de la destrucción. Y que alguna información circulaba para todas las agencias y otra no. O sea, hay bastante complejidad en esto de la lectura de documentos de la época, que refieren al pasado o reciente, porque muchas veces traen mucha verdad, pero si son informes de inteligencia hay que tener ojo. O sea, muchas veces mezclan la verdad con aquello que quiero ocultar con la tergiversación. Y además porque hay que leerlo. Porque la verdad que nosotros a lo largo de todo este tiempo hemos encontrado datos muy relevantes leyendo documentación que parecía irrelevante. Y claro, que además me imagino que en cuanto a esto que decís del lenguaje militar hay algo que se va conformando en la medida que uno lee o que una lee y que empezás a encontrar elementos en común. El otro día Tyler lo decía, ¿no? La forma en que se llamaba, por ejemplo, al Batallón 14. Eso me parece que en la medida que lees más cantidad de documentos se va confirmando. Claro, sí, claro. Y te vas familiarizando. Porque hay que ver que es un área donde uno está lejano. O hemos estado lejanos de eso mucho tiempo. ¿Cuántas veces yo la llamaba Fabiana? ¿Y vos qué querés decir esto? O a Mara. O a Mara, claro. Pero cuando empecé a leer no entendía. Para mí era otro idioma. Me quedaba por la mitad. Cuando entendía la mitad me consideraba contento. Claro, y cómo se ordena, ¿no? Esto que decía Ignacio de las órdenes de arriba, muy recientemente, pero yo te digo, muy recientemente, te estoy hablando del año 2022, leyendo un legajo personal militar, que también uno dice, ay, los leo, ¿cómo los leo? Hay que leerlos todos, porque están entregaradas las hojas. Ahí pudimos registrar que OCOA no se había creado en septiembre del 71, como hasta ese momento pensábamos, sino que ya en junio estaba activa y que había sido una creación, además, en donde participaba el poder político, el poder ejecutivo, por lo menos. Entonces, eso también son otros datos en esto de que las órdenes vienen de arriba, cómo se fue planificando todo, mucho antes de que pudiéramos imaginarnos que eso estaba planificado. Las respuestas a determinados hechos que acontecieron en ese momento ya estaban dadas de antemano. Claro. Sí, sí, lo que decía un poco Ignacio, no hay nada de azaroso, lo decían los dos. En ese sentido pensábamos, ¿no? ¿Qué veracidad puede cobrar aquella información, cito, con 99% de certeza que había dado el general Alberto Lotti al entonces presidente Vázquez en 2005, acerca de que los restos de María Claudia García de Genman se encontrarían en el batallón 14? Bueno, la verdad que no lo sé. Vamos a entender. En el 14 sabemos que hubo un enterramiento. Esto es una versión que viene de muy lejos. Los milicos le llamaban Arlington. Claro, que es lo que manejaba Tyler, ¿no? Todo servicio de inteligencia en el manual está que para mentir hay que incorporar verdades. Sí, sí, claro. Entonces, ¿cuánta mentira y cuánta verdad? No lo sabemos, lo vamos a ir descubriendo con el tiempo, por desgracia. Porque, aparte, como los actuales mandos no colaboran, sino siguen ocultando, o sea, quienes nos podrían enseñar son ellos, pero obviamente siguen ocultando la información. Porque lo que decía Fabiana, destruyeron documentación, sí, pero la documentación esencial, destruyeron los papeles, pero lo microfilmaron. Y cuando tú ves que el servicio de inteligencia microfilmó, tenés un rollo número uno, y tenés un rollo 3074, y conoces menos de la mitad, ¿por qué conocemos menos de la mitad? ¿Y por qué los mandos militares se niegan a entregarla? Porque esos microfilmes están... Porque no fueron microfilmados en la dictadura. Como nos dijeron, bueno, al final de la dictadura hubo una orden de destruir toda la documentación. Pero hemos visto microfilm con fecha 2004. O sea, si los microfilmaron en el 2004, sabiendo, a sabiendas que el Frente Amplio iba a ganar, ¿no? No los microfilmaron para destruirlo tres meses después. O sea, están guardados. ¿Y quiénes los guardaron? Los mandos. Entonces, hay mucha documentación que todavía está en sus manos. Y que no ha habido una orden desde el Poder Ejecutivo de decir, bueno, se terminó el Estado dentro del Estado, ustedes dependen del mando superior, que es el presidente, y ustedes entregan todo. Eso es lo que está faltando. Ahora, esto de darle la orden, ¿no? A las Fuerzas Armadas de que hablen es un reclamo que siempre vuelve y, sin embargo, no se ha logrado. Ustedes están pensando que realmente existen archivos que están, que no fueron destruidos y que no se los han entregado. Pero no es que pensamos. Antes nos lo planteaban siempre como cuestión de fe. Y esto no es cuestión de fe. Sabemos, hemos aportado documentación en la cual decimos, existe esto. ¿Dónde quiero copiar? No lo tengo. La contestación de los mandos militares no lo tengo. ¿Y de las autoridades? Y las autoridades nos transmiten la contestación de los mandos militares. Se dio el caso, por ejemplo, sabemos, porque fueron vistos, un equipo trabajando en la marina, copiando archivos del FUNA. Pero en la marina hay un local que dice, microfilm. Entraron, vieron los títulos de los rollos. Hicimos una solicitud de acceso a la información pidiendo todas las actas de apertura y de cierre de los rollos que contengan documentación del año 71 al 85. Nos contestaron con ochocientos y pico de actas de apertura y ochocientos y pico de actas de cierre. Con la historia de la marina, los accidentes que hubieron a finales de 1800, 1900, ¿no? Y prácticamente salvo roturas de motores, no hay del periodo. Ahora, eso nos lo entrega el Ministerio de Defensa. Eso en este periodo... En este periodo, que yo le decía al ministro, pero yo no le pedí la información a la marina, se la pedí al Ministerio de Defensa. Digo, ¿hay incomprensión lectora? Y me consta que no, porque cuando hicimos la solicitud de acceso a la información y recibieron eso, se volvieron a comunicar con nosotros y nos preguntaron exactamente qué es lo que tú querés. ¿Lo microfilmado en esas fechas? Le digo, no, a mí no me importa cuándo lo microfilmaron. Yo lo que quiero es los rollos que contienen documentación de este periodo. Y te mandan de 1800... Ha sido la constante, la mentira. Y si no hay falta de comprensión lectora, ¿qué es? Bueno, pero ahí hay una trama compleja, ¿no? Los mandos, que eso es el Ministerio de Defensa, no asume su responsabilidad. Siempre hubo un miedo, Ignacio. Claro, estoy de acuerdo. Porque vos te acordás, también sucedió, o sea, nunca fue, digo, esto del cambio... O sea, a ver, siempre fue complejo el manejo, no el trabajo con los archivos, porque no es que, bueno, ahí tenemos a alguien que dice que quiere investigar sobre esto, desde el poder político y esto entonces se abre. No, porque siempre familiares tuvo que estar presionando, 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 y fue todo como también... Bueno, Azucena Barruti tuvo un rol distinto. Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Es la excepción. Pero después ha sido muy dificultoso, porque, como vos... O sea, si el poder político le pregunta justamente a la institución que está siendo investigada, ¿no? Que además, ¿cómo funciona la Fuerza Armada? Funciona como una gran familia, ¿no? Como una cuestión de muchas lealtades cruzadas y solidaridades cruzadas. No, no, no. No es una institución fría en ese sentido, ¿no? O sea, ahí hay una... Hay familias enteras... Uno podría hacer un estudio, ¿no? Genealógico de todo esto. Entonces, no es tampoco tan sencillo que te den información que al mismo tiempo los está comprometiendo, a ellos, a sus familiares, a sus amigos, a su historia. Y, pero, si yo te la pido a vos, vos vas a darme la información, bueno, que podés darme. Pero si no entro yo a hacer un allanamiento, ¿no? Por ejemplo, bueno... Lo que hizo Azucena. Lo que hizo Azucena. No va a pasar. Va a pasar, y va a pasar por error que descubras. Por error de otros que vos puedas descubrir y tener acceso, ¿no? A documentación que brinda información. ¿Y qué es lo que dicen las autoridades cuando se plantea esto de entrar y hacer un allanamiento? De buscar. Bueno, no lo hacen. No hemos tenido respuesta. Le planteamos la existencia de archivos. Por ejemplo, hay un rollo que organiza lo que es la microfilmación, ¿no? Y dice, hay que construir un par de piezas, porque había que ponerle aire acondicionado. Un montón de condiciones para preservar los rollos. Entonces yo le digo, ¿está la dirección ahí? ¿Ves Montecasero? Digo, con este planito vos recorres, porque no es que están... Pueden estar en cualquier lado, porque los rollos hay que conservarlos en determinadas condiciones para que no se destruyan. No, yo no puedo ir. Esa es la respuesta que recibí. Extraoficialmente. Pero no fueron. O sea, porque, bueno, es pelearme con todo el mundo. Y yo se lo decía al actual ministro. Porque, claro, el actual ministro está de pasaje. Él no se compromete porque le dicen, yo no. Yo vine acá a cubrir el último periodo. Pero se puede hablar bien. Entonces, ¿por qué el Frente Amplio no lo hizo? Es la pregunta que me hacen. En vez de preguntarse, ¿no? ¿Por qué yo no lo hago? Este... Y la respuesta es muy sencilla. O sea, la familia militar son 250.000 personas. Las elecciones se deciden por 30.000. Nadie quiere pelearse con ese grupo, ¿no? Es un núcleo fuerte, el poder fuerte. Y bueno, aparte que tienen las armas, ¿no? Pero que son muy homogéneos porque se han autodepurado constantemente. Entonces, nadie quiere pelearse. Y eso es lo que cuesta. Por eso, yo no hablo de buenos o malos. Yo digo, ¿se está dispuesto o no se está dispuesto a ir para adelante? O sea, cuando un ministro te contesta, no, yo no puedo ordenar. Yo tengo que convencerlos. Estamos en el horno. No puedes ejercer el poder, pero... O sea, no conocer lo que es la estructura militar, pensar que se los puede convencer cuando es una estructura 100% vertical, estamos en el horno. Y pensando en el rol de las autoridades, ¿no? La semana pasada, en el marco del nuevo hallazgo, el presidente de la República, la calle Pou, decía, lo que comprometimos en la campaña y venimos haciendo en el gobierno es tratar de recibir información y cuando se recibe información, actúan en consecuencia. Y el hoy ex ministro de Defensa, Javier García, también ha repetido varias veces que él entregó información, bueno, que él, el gobierno anterior, había negado a los familiares. ¿Cómo caen estas declaraciones de las autoridades? ¿Y cuánto tuvieron que ver, concretamente, la voluntad y el accionario del Ejecutivo, fundamentalmente, del presidente, en el hallazgo de los restos de Amelia y de este nuevo hallazgo? Bueno, primero que nada, separemos los tantos. El compromiso del presidente es de continuar la búsqueda, continuar las excavaciones. Cuando nunca se comprometió a buscar la información. El compromiso es toda información que me llegué y yo se las transmito. Las transmito para la búsqueda. El ministro García, cuando halló aquel famoso archivo, ¿no?, que ya lo conocíamos por otro lado, le hicimos la solicitud de que buscara otros archivos. Tres veces en la entrevista, ¿eh?, tres veces me contestó. Toda información que a mí me sigue, yo la voy a transmitir. Es verdad que entregaron alguna información, pero nos han contestado, es verdad, nos contestaron todas las solicitudes de acceso a la información. Pero hay que dar los contenidos. Porque me anotan, por ejemplo, que me contestaron, ¿no?, ¿por qué? Porque me dieron la respuesta, no tenemos. La respuesta formal está. La respuesta formal está, pero no me dieron nada. ¿Eso cómo lo ves tú, Fabiana? Y bueno, yo creo que es una lógica de acción en esto de decir, bueno, voy a dejar registro de que en realidad, a ver, nadie puede negarse hoy a la búsqueda. Nadie va a decir, no, esto no se puede hacer más. Hasta más niña, dice. Esto, nadie, o sea, que a ver, ahí tenemos el discurso. Nadie lo va a hacer. Entonces, ¿cómo es mi compromiso? Bueno, mi compromiso es que cumplo con las formas. Te doy algo, que bueno, que es irrelevante, o que yo considero que no compromete a nadie, o que no pone en juego nada. Te tiro algo, pero tengo todas las contestaciones. O sea, es una discusión casi imposible de dar en esto de decir, no te interesa, me explico porque te muestra. Dice, no, no, pero mirá el presupuesto, pero mirá las notas que siempre contestamos, siempre dimos entrevistas. Y si no tenemos información, ¿qué vamos a hacer? O sea, es como que eso, es como que funcionara en un nivel de superficialidad que todos conocemos y que es indiscutible. O sea, está bien, nadie va a decir que no. Y después, porque el compromiso en esto implica una acción fuerte, ¿no? Desde parte del gobierno, del poder político. Es una acción fuerte. Que es decir, bueno, a ver, esto que es Ignacio, vamos acá, ¿no? Demos una orden. Tabaré Vázquez lo hizo, de alguna manera, cuando lo escribieron en los informes. Y, bueno, ahí aparecieron otras cosas. Pero después no se ha hecho más eso, ¿no? De decir, bueno, dar una orden, pedir esto, exigir ir, avanzar sobre lo que se hizo. En ese sentido del poder político hablo. No hablo en el sentido de las investigaciones, que me parece que es otra cosa, que funciona de otra manera. Pero sino el accionar de, bueno, de todo el sistema político en esto. Pero yo iba, me debí un poquito, ¿no? A lo que voy es que estos hallazgos, el de Amelia y este último, es a partir de información que ya se tenía alguna, y de nueva información que llegó, y lo fue procesando un equipo de investigación y de búsqueda, que está dentro de la Institución Nacional de Derecho Humano. Ellos delimitaron una zona de interés para excavar, y es a partir de eso que se produjeron estos dos hallazgos. O sea, no es por información nueva aportada por el gobierno que se produjeron estos dos hallazgos. Pero si decías, Ignacio, no hay información que llegó, que llegó por qué vías, que llegó directamente a la institución por otras fuentes. Por otras fuentes, por ejemplo, me consta que una de las informaciones llegó por vías familiares. O sea, una persona se entrevistó con nosotros, y nosotros la derivamos a la institución. Esto, pero desde que la institución empezó a trabajar, ¿eh? O sea, porque el investigar, entrecruzar información, delimitaron las zonas, lleva tiempo. Porque no tenés información, tenés que buscarla y cruzar viejos testimonios con algunos nuevos, etcétera. Entonces, es difícil. Es verdad, aportaron la información de este famoso que había traído César Vega, que se llenó la boca, ¿no? Y resulta que ese señor, cuando entró, no marcó nada. Que aparte, se llenaron la boca, y era un testimonio de madres y familiares. Yo me había entrevistado tres veces. La institución ya se había entrevistado con él. Y la mentira tan grande, miren que yo soy propenso a comprar tandías. Pero me vendían naves espaciales. O sea, me hablaba que habían hecho la operación zanahoria, ¿no? Y me hablaba de que lo habían transportado 30 ataúdes. No sea malo. No sea malo. Lo enterraron con cal y después compraste ataúdes para hacer una operación zanahoria. O sea, hay que ser... Yo soy idiota, pero no tanto. Son operaciones de inteligencia también. Claro. Porque él quería ir a ver dónde estaban excavando, en el 14, y marcar para el otro lado. O sea, lo vivimos... Yo recuerdo cuando yo estaba en el grupo de trabajo, por verdad y justicia, en el último periodo de Tabaré Vázquez, cuando el comandante en jefe se estaba excavando en el 13. El comandante en jefe aporta mi información, vayan a excavar aquí. Y viene con plano y todo. Se excavó ahí y no había nada. ¿Y eso qué? Eso es la operación de inteligencia. ¿Para qué? Para distraerte. Operaciones actuales. Operaciones actuales. Eso, claro. También me parece que es como súper importante esto, de que nosotros esto que decimos cosas que pasaron, en realidad son cosas que siguen pasando. Porque las operaciones de inteligencia son actuales. Entonces, eso también nos habla de algo que sigue jugando a nivel de las Fuerzas Armadas. Bueno, sabemos que los organismos de inteligencia, por supuesto, que siguen funcionando, que tienen ese origen, no es otro. O sea, son originados para vigilancia, represión y seguimiento de esto. Y bueno, es obvio que siguen operando y sobre todo a partir del 2000, de todo lo que se empieza a procesar a partir del 2000, tribunales de honor, documentación que se construye, información cruzada. Vos sabés que ahí tenés que respirar y hilar fino, ¿no? Cuando, en 2005, Madrid Familiares hizo una solicitud al Ministerio del Interior para que poder acceder a los archivos sobre la documentación que hubiera sobre nosotros, sobre los familiares. Y lo mismo hicimos en el Ministerio de Defensa. La dinastía, que se llamaba así en aquel momento, porque van cambiando, el mismo perro, pero le van cambiando el collar cada poco tiempo, ¿no? Contestó que no era conveniente porque mostraría su forma de operar en presente. O sea, nos estaban investigando. Y teníamos documentación de la dinastía que estaba en el archivo de Castiglioni, que hicieron una operación en 1999 a finales, para desprestigiar a madres y familiares buscando tres casos que habían sido denunciados en su momento como desaparecidos. Después, algunos no lo habíamos incorporado nosotros en la lista. Habían sido incorporados en la lista de la CONADEP. Hay un caso de una compañera que estuvo presa en la ESMA que fue denunciada como desaparecida y en ese expediente dice ¿no? Tenés número de cuenta bancaria copia del expediente de divorcio dirección todos los datos de ella que los querían hacer públicos en el 2000 para después porque está dicho o sea palabra por palabra para desprestigiar a madres y familiares. Y se le vino abajo esa operación porque más dicen publicamos en tal en tal periódico en tal diario tal cosa le entregamos tendría que salir fulano de tal con esta denuncia manejan políticos y todo para que nos denunciaran y se le vino abajo porque apareció Macarena no lo hicieron pero o sea el servicio de inteligencia del Estado que tendría que investigarse a sí mismo para ver qué hicieron con nuestros familiares y darnos respuesta no nos investigan a nosotros para desacreditarnos entonces ¿en qué estamos? son acciones de inteligencia que recorren el tiempo o sea que por eso las informaciones a veces hay que tomarlas con muchísimo cuidado y ahí también hay una trama donde hay una determinada autonomía en la medida que hay secreto hay autonomía y hay estructuras que trabajan en la clandestinidad inteligencia es eso Ignacio Berrandonea Fabián Larrola les agradecemos mucho por su tiempo esta mañana bueno muchísimas gracias muchas gracias y a las obras es un placer estar por acá gracias